Proxy, dame el objetivo. Según los archivos, el maestro Ramkota fue un respetado general en las guerras Klon. Cazando Jedi. Llevo a los enemigos de Darth Vader ante la justicia. Y tú también. Adelante, Proxy. El maestro Kota era un genio militar, pero pensaba que los soldados Klon no estaban listos. En lugar de eso, confió en su milicia. Claro, no había clones en su pelotón cuando se promulgó la Orden 66. Después de la Orden 66, desapareció. En los archivos oficiales figura como muerto. ¿Por qué iba a descubrirse y atacar al Imperio? Quiere que lo encuentren. Vamos a una trampa. ¿A cuántos pilotos perdiste antes de mí? Siete. Genial. Coordenadas para Narsada. Velocidad de la luz. Cierre el centro de mando y ponga en marcha el proyector holográfico. ¡Sí, señor! Dígale a todos los pelotones que se desplieguen y canalicen a los enemigos hacia nosotros. Cargas en los niveles 2, 5 y 12. General Kota, está aquí. Ya te he sacado de tu escondite. Baje el campo de contención del Angar 12 y diga a sus hombres que ocupen sus puestos. Sí, general. Eclipse a Starkiller. Sacaré al sombra furtiva de la línea de fuego mientras cumples presión. Los escáneres de a bordo deberían seguir tus movimientos y yo te daré la información que pueda mediante un enlace de comunicaciones. Capitán Eclipse, corto. Estarán las hojas. Estarán las desplazadas. Estarán las desplazas. Enable por Jesús. ¡E � BobNet! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Un muchacho? ¿Meses atacando objetivos imperiales y Vader envía a un muchacho contra mí? ¿No? ¿No? Gracias. Bueno, no, no, vamos a estarnos a nadie por el Mayo de Pigers. ¿Y前v suka? ¿Descrito laありがとうございました? ¿Deberionmente la amazon? ¿Esta tendria la anterior forma de la iglesia y No? ¡No quiero hacerte esto, muchacho! Eres más fuerte de lo que creía. Pero no puedo dejarte vivir, muchacho. Me aseguraré de mandarle tus cenizas a Vader. Si debo aniquilarte para llegar hasta Vader, ¡que así sea! Si debo aniquilarte para llegar hasta Vader, ¡que así sea! ¡Tira tu sable de luz, muchacho! ¡No, me opingue esa eliminar de este muchacho! ¡No! ¡No, me opingue esa eliminarte, muchacho! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!